Estoy en el cine multiplex de Belgrano comprando una entrada para Cazador y vean esto y lo encuentro a Jorge Lucas, creador de Cazador comprando la entrada para su propia película ¿Qué es entrada? Para los dibujitos, la plata que hace ¿Los naranjas son? Y exige, y exige que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Fila 6? Y le tengo que exigir el filo, buen hombre Bueno, este es Jorge Lucas, creador de Cazador comprando la entrada de su propia película Acá está Jorge Lucas revendiendo las entradas ¿Para qué leyes? 500 cada uno 500 cada uno, hijo de puta No, y no, sábado 700 ¡Cuidado, hijo de puta! Y tengo para hijo de puta 1000 pesos Y la otra película de... ¿Qué está filmando?